Los ocho danzadores se sitúan en dos filas enfrentadas sujetando los palos con las dos manos hacia abajo. Cada danzador golpea el palo del compañero de enfrente con los palos cruzados por arriba, primero con el brazo derecho, luego izquierdo y por último tres golpes más seguidos alternando los brazos. Cambian la posición juntándose las esquinas y abriéndose los centros y repiten la misma secuencia de golpes. Vuelta a la posición inicial donde repiten dos veces dicha secuencia de golpes. Cambio de calle con giro solar. Los danzadores de la fila izquierda retroceden de espaldas y los de la fila de la derecha avanzan hacia adelante mientras van repitiendo la coreografía completa de nuevo. En cada calle realizan la coreografía completa hasta llegar a la posición inicial donde repiten dicha coreografía por última vez. Terminan sujetando cada danzador los palos en aspa a la altura de la cara.